¿Cómo estás mi querido protagonista? Bienvenido a mi canal, soy Ana Pérez Priego y hoy te voy a contar tres tips para despertar a socios durmientes. ¿Cómo hacer para reactivar a socios durmientes? Primer tip, el primer tip es tener la lista de los socios que no han hecho pedido hace cuatro catálogos. Recuerda que un socio durmiente es aquel que no ha hecho pedido en cuatro catálogos. Si eres 21% vas a tener esa información en tu correo, es más, te van a mandar una liga actualizada que vas a checar en internet, en donde tú vas a poner tu número de socio, te van a decir cuál es tu meta, cuáles son los regalos que ganas y reactivas personas y de ahí puedes ir sacando esta información en el Excel que te mandan. Ahora, si no eres 21% y tú quieres reactivar también a tu equipo, te voy a decir que te vengas al celular en la aplicación Business y muy sencillo, le vas a dar clic en los tres puntitos que salen a la derecha y ahí le vas a dar clic en filtro. Después te va a salir un menú en donde dicen activos de 1 a 17 catálogos, le vas a mover hacia la derecha para ponerle cuatro catálogos a 17 y le vas a dar filtrar. Y en ese momento vas a tener en tu aplicación todos esos socios durmientes. ¿Qué quiere decir catálogo que están inactivos por cuatro? Es que hace cuatro catálogos que no compran. Entonces, una vez que tengas la lista, lo que hay que hacer es whatsappear. Y vámonos al segundo tip. El segundo tip, querido protagonista, es ponerte en su lugar. Dime tú qué pensarías o cómo te sentirías si de repente hace mucho que no compras y te habla por teléfono alguien te dice, oye, no has hecho pedido, te hablo para que compres. Pues como que no queda muy bien, ¿no? Te voy a dar un tip de mi maestro Blas Martínez que se llama el mensaje de toque. El mensaje de toque, ¿te acuerdas cuando en Facebook había un botoncito que decía dar un toque? No era un mensaje, no era una solicitud de amistad, simplemente era un toque y ya. O también lo hacíamos de pronto cuando usábamos teléfonos de casa y te sonaba, te timbraban una vez y te colgaban. Ya sabías que tal vez era tu galán o tu amigo, pero no te llamaba, solamente te marcaba y colgaba y tú sabías quién era. Ahora, es lo mismo con este mensaje de toque. Este mensaje de toque es para hacer como un acercamiento a esa persona que hace mucho tiempo no hablas. Recuerda que las ventas son un proceso que tiene temperatura. Entonces, cuando un prospecto o un socio ya se enfrió, lo que hay que hacer es ir subiendo la temperatura, pero paulatinamente. Si tú le hablas a una persona que no ha hecho pedido hace 17 catálogos o 5 catálogos o 4 catálogos, le mandas un mensaje con la promoción, lo más seguro es que no te conteste. Y que sienta que para lo único que lo necesitas y para lo único que lo buscas es para que compre. Entonces, estos mensajes de toque, ve por tu libreta, te lo voy a dictar tal cual, son mensajes que vas a mandar el lunes, por ejemplo, y el único fin que tiene es saludar a la persona, o sea, darle este toque. Ahora, ¿qué le vas a escribir? Le vas a poner, hola nombre, ¿cómo estás? Solamente te escribo para desearte feliz y día de la semana. Lunes, martes, etc. Un abrazo, Ana, y lo mandas. Lo vas a hacer, esto lo puedes hacer con todos tus socios durmientes. Yo lo hice el lunes pasado y le agregué, le puse, hola fulana, ¿y tal? ¿Cómo estás? Te hablo para saludarte y desearte un feliz lunes de inicio de clases. Entonces, ya me urgía que mi hijo regresara a la escuela, punto. No sabes la cantidad de socios de mi red personal que me contestaron diciendo gracias, Ana, por pensar en mí, gracias por acordarte. A mí también ya me urgía que los chamacos se fueran a la escuela. A mí no me urgía porque soy abuela y están los nietos en la casa y ya se fueron y estoy triste. Una que directamente me dijo, ay, gracias por escribirme, mañana me he tu pedido. Pero ese mensaje solamente es para saludar. Las respuestas van a ser, ok, si te mando un emoji y un beso le mandas dos. O sea, no le vas a decir nada de la promoción, ok. Solamente es darle ese toque y ya está. Ese es el objetivo y es el tip número dos de ese mensaje de toque, ok. Y lo que vamos a hacer es ir subiendo poco a poco la temperatura del prospecto o del socio en este caso. Después del mensaje de toque, lo que vas a hacer a los dos días es mandarle ya un mensaje con la oferta y la promoción y ya le vas a explicar, mira, tenemos este set en donde tú si has pedido por 100 puntos lo recibes totalmente gratis. Es un set en este catálogo, estamos en el catálogo 12. Es un set de seis productos, le vas a mandar la foto o le puedes también mandar un sticker en donde ya le vas a informar qué es lo que va a ganar y le cuentas, oye, mira, si metes los 100 puntos vas a tener el set totalmente gratis y además cuatro catálogos sin flete. Eso ya se lo vas a avisar, pero dos días después del mensaje de toque, ok. Tip número tres. El tip número tres consiste en agarrar la lista de socios durmientes y entonces irla como desmembrando por patrocinadores. A mí me funciona muy bien cuando de pronto digo, ok, estos son los socios durmientes de la red, por ejemplo, de mi mamá. Estos son los socios durmientes de mi 21 que ahorita está caído. Estos son los 21 de tal persona. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene en la llamada o el mensaje del patrocinador directo va a ser mucho más fuerte que de ti, líder, porque muchas veces a ti no te conocen, ¿no? O no saben, no sé, no estás en contacto tanto con ellos. Entonces, el tres, el tip número tres es hablar con estos socios patrocinadores y decirles, mira, esta es tu lista, este es tu cacho de gente que tienes que reactivar, cuántos puntos sumerían a tu red y a mí me gusta hacer mucho el ejercicio de cuánto subiría tu bono por persona que logres reactivar, ¿no? Entonces también hay que aprender a leer la compañía y saber cuándo estamos en campaña de reactivación, cuándo estamos en campaña de reclutamiento. Siempre tenemos que reactivar, reclutar y retener, pero muchas veces reactivar, reclutar y retener. Pero a veces también tenemos que enfatizar en lo de la reactivación. ¿Por qué? Porque ahorita el beneficio para el socio que vuelva a meter pedido es muy bueno por el set que van a tener, que está padrísimo, que te dejo aquí la imagen por si todavía no sabes. Si hace 50 puntos le van a dar el set por 99 pesos y si hace 100 va a ser totalmente gratis y cuatro catálogos de flete gratis. Cuatro catálogos de flete gratis. Voy a dar un bonus, te voy a dar un tip número cuatro, este es el bonus, lo que estoy haciendo yo, que espero que te sirva. Yo estoy haciendo una rifa. Entre todos los socios que hagan 100 puntos, no solamente, no quise meter solamente a los reactivados, voy a meter también a los socios que han estado haciendo pedido, ¿no? Porque a veces dicen, oye, ¿por qué solo premios a los que nunca compren? Yo siempre compro. Entonces, todos los socios que hagan 100 puntos, vamos a hacer una rifa en mi red personal con esta bolsa de la colección Acuaria, que es una bolsa de las colecciones pasadas, en primer lugar. Y en segundo lugar, les voy a rifar esta bolsa, que también es de la colección Acuaria, a la persona que salga rifada en segundo lugar. Pero te voy a dar una noticia padrisísima. Si te están gustando mis tips, te voy a dar un noticiero. Te voy a regalar a ti, líder de Oriflame, 12, 3, 9, 21, diamante, a quien sea. Les voy a regalar 4 horas de asesoría gratis conmigo en una sesión virtual, en donde me vas a poder preguntar todos mis tips. No me voy a guardar nada. Si quieres saber cómo le hice para en 10 años perseverar y nunca caerme del 21, aunque se me cayeron mis equipos, cómo le hice para recuperarlos, cómo le hago para seguir prospectando después de 10 años, si quieres saber cómo grabo estos videos, en dónde los edito, si quieres saber cómo dar seguimiento por WhatsApp en automático, cómo puedes mandar mensajes a 300 personas en 10 minutos, cómo se hace un sticker, todas las aplicaciones que utilizo desde el celular, porque estos videos que estás viendo y la edición es desde el celular. Todo lo que quieras saber, si quieres que te explique cómo interpretar un DRP, cómo explico las bolitas, lo que quieras saber, lo vamos a hacer en 4 horas de sesión conmigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que suscribirte a mi canal de YouTube, que es este canal. Y tienes que dejar comentarios, muchos comentarios, todos los comentarios que puedas, de aquí al próximo viernes. Ok, ya regresé. Te iba a decir que íbamos a hacer la rifa y no me fijé en la fecha. Próximo sábado, 31 de agosto, vamos a hacer la rifa. De estas 4 sesiones totalmente gratuitas con una servidora para que te dé asesoría en lo que gustes y mandes, en lo que me quieras preguntar, sobre Oriflame, sobre redes sociales, sobre cómo vender, sobre qué libros he leído y abajo hay más, qué presentación, lo que quieras. Lo que me quieras preguntar, te voy a dar esta asesoría. Lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y dejar muchos comentarios. En este video, quiero los comentarios, en este video aquí abajo. ¿Por qué la rifa se va a hacer con una aplicación que aleatoriamente selecciona a las personas que hicieron los comentarios? Entonces, mientras más comentarios dejes, más comentarios dejen tus socios. También lo podríamos hacer en equipo, si quieres decir la sesión. ¿Sabes qué, Ana? En vez de que solo hablemos tú y yo, puedo invitar a mi equipo, y esa me va a llamar virtual también. Hay muchas cosas que sé que siempre te preguntas, ¿cómo le hará Ana para hacer? Tal cosa, suscríbete al canal, entra en la rifa, déjame tus comentarios, déjame tus preguntas, invita a tus socios a que hagan lo mismo y vamos a reactivar a toda tu red. Vamos a trabajar y vamos a cumplir tus sueños y el mío, porque es momento de dejar de ser testigos y empezar a ser protagonista de esta historia, que es la mejor, porque ¿sabes qué? Es la tuya. ¿Cómo estás, querido protagonista? Hoy te tengo una súper noticia. Se está riendo Santiago de mí, que está atrás en el sillón. No te burles de tu mamá. No te burles de tu madre, Santiago. Ándale. ¿Quieres salir en mi vídeo? No.